Seguimos con el tema de los casquillos para cañas de dulzaina. En este caso le he puesto un casquillo a una caña de los hermanos Zamarrón. Hay veces que lo que hago es desatar la caña e introducir el casquillo. En este caso no ha hecho falta. He podido repasar un poquito el interior, no mucho, y ponerle este casquillo metálico que ya os he explicado muchas veces que va estupendamente para cuestiones de estabilidad, de sonido y sobre todo de alargar la vida útil de la caña. Entonces, el casquillo lo monté ayer. Está pegado con una cola de contacto de carpintería tipo y medio, supergen. Y luego le he puesto un pequeño ribete aquí todo alrededor para sellarlo bien. O sea, lleva pegamento por dentro y pegamento por fuera. La caña está nueva, sin rascar, no le he hecho absolutamente nada. Está realmente bien hecha, tiene una abertura muy buena, las simetrías son perfectas, la bóveda interior, todo. O sea, la caña está de puta madre. Y aprovecho ya el vídeo para hacer la prueba con la pita de Albacete. En este caso, la reproducción de Jordi Aishala. Un instrumentazo acojonante, lo que sería una dulzaina en sol o una dulzaina larga. A mí me encanta, afina súper bien y sobre todo es, con diferencia de todos los instrumentos que tengo en casa, el que mejor afina por agudos. Entonces vamos a probar la cañita, así, a huevo. Como veis, la caña encaja perfectamente en el tudel. No hace falta andar retorciendo ni nada. Luego, cuando la quitas, pues es como si se hubiera quedado puesta en el tudel. No sufre ningún tipo de contracción, dilatación. Se seca tranquilamente en su tubito permanente. La podemos limpiar. O sea, va realmente bien. Y bueno, pues para que veáis la pita de Albacete. De madera de almendro, almendrera. Una madera muy buena, tradicional. A veces nos volvemos locos con granadillos y cosas raras. Que podríamos tocar, que no haya tocado en otros vídeos, que siempre acabo tocando. Y bueno, vamos a probar. Y luego, pues la consabida jota de Luis Barrero, que para agudos es siempre muy irresultona. Y bueno, vamos a probar. Bueno, pues ahí está. Enhorabuena a los hermanos Tabarrón. Enhorabuena a Jordi Aishalá. Enhorabuena a Juan.